Vamos a ser muy estrictos con las medidas de bioseguridad, tenemos un aforo limitado del 50%, eso no va a cambiar y por supuesto vamos a estar muy atentos y vigilantes que toda la población salvadoreña que llegue a nuestros turicentros de Listu acaten todas las medidas de bioseguridad. Nosotros vamos a estar también recorriendo junto con Fosalud, no solo los parques recreativos, sino que también los destinos turísticos más visitados. La playa es un 70%, la montaña es el porcentaje que sigue y por supuesto nuestros pueblos y nuestras ciudades coloniales que también es otro de los sitios más visitados.